Y en Manchita, nuestra pastora se ha levantado hoy muy católica. Toca desparasitar, pero también contarnos por qué en esta finca todos tienen, desde hace unos días, una protección divina. ¿Cómo vais a poner medio centímetro? ¿Medio centímetro? ¿Un centímetro? ¡Medio! ¡Uno! ¡Sí, medio es para 10 kilos! ¡Vaya paz! Esto va a haber de más producto que otra cosa, porque es que es un medio centímetro. Vamos a desparasitar los borreguitos estos, que es tiempo de ellos, ahora de desparasitarlos, porque ahora, como hay tanta hierba, hay muchos parásitos en el campo, entonces hay que desparasitarlos. Y vamos a empezar con los borregos de las borreguillas. ¿Tienes la tiza? Tengo la tiza aquí. Esto lo da y un puntito. Lo mejor es apartarlo, queda nada más que a los borregos. ¿Veis los moquillos y todo? Pues esto sirve ya también para eso. Pues estos borreguinos tienen medio y medio, ¿verdad, mamá? Más o menos. Desde que empezó el primero. Pueden tenerlos ahí más chiquititos, porque, como ya sabéis, tenemos los 45 días de paridera. Y los hay un poquito más grandes, ¿veis? Este es más chiquitillo, que este tendrá unos 15 días o así. El otro día vino un cura, que me pidió que si le podía hacer las fotos, porque la semana esa iba a ser el Día del Buen Pastor. Y entonces, pues me pidió que se le podía echar una foto, tal y cual. Bueno, pues como yo no pierdo ninguna punta, le dije al cura que me bendiciera la finca, las ovejas y, hombre, cómo no, a la patordilla. Y es que hay de la casualidad de que mi madre y Antonio no estaban porque estaban en la otra finca, que se han venido a vacunar a unas ovejas. Entonces, me bendició el hombre, el agua, he hecho un cuartillo, el agua bendita, la bendició. Así que está toda la gente bendecida, ¿eh? Mi madre, cuando la llamé, que le dije, mamá, o sea, cuando me llamó ella, para ver cómo iba, digo, voy a echarlo de como los guarros. Dice, madre, ¿sabes? Desde esta mañana que me ha llamado, vas a echarlo de como los guarros. Digo, es que estaba haciendo una cosa importante, dice, ¿qué? Digo, esto es bendiciendo las ovejas. Llamo ya, digo, que si me ha bajado yo un cura. Digo, voy a bendecir a esto. Pero me lo está diciendo de verdad, de cachondeo. Digo, mamá, que es verdad. Se echó a reír, porque claro, es que eso era una cosa que no está vista. Sí, es verdad que me lo contó. Yo no me lo creía. Si la chaveli no va a misa, la misa viene a la chaveli. Tú imagínate, yo detrás del señor padre, el padre con la túnica, y yo con un garrota, tú, amén, amén, amén. Esa era una cosa que no se ve todos los días, vamos. Me decía el cura, ¿va a gustar la misa? Y yo le digo, pues mire, no tengo tiempo, porque como estoy creando el cordero de Dios, no me baja. No tiene guas. Se reirió el cura con ella. El cura ya lo flipaba al hombre, porque a ver, le decía, esta persona de dónde ha salido aquí. Y la gente nueva ya no se bendice tanto. Me tendré que llamar otro día para que venga a bendecir a mi madre y a Antonio, porque están un poco envidiosos los dos, ¿sabes? Le sentó muy mal de que yo no le guardara el agua bendita. Si quiere, cojo esto y te bendigo yo, que ya estoy bendecida. Una cabra santa. Si veo que hace cosas raras, el año que viene lo sacamos en la procesión. No te lo pierdas, que me bendecí un miércoles y el sábado, que fue el bautizo de mi sobrina y me volvieron a bendecir. O sea, que es que estoy bendecida a doble, ¿sabes? Chabeli, creo que Antonio te reclama. Yo creo en Dios, pero a mi manera, ¿no? Soy de estas de golpe de pecho, porque las cosas son más malas que un veloz, ¿sabes? Tantos golpes de pecho. Y ya está. Y de Dios están todas las partes, ¿no? Pues yo no he ido a Dios. Dios ha venido a mí, ¿ves? Ya está. ¿Qué cosa dice Bichabeli, de lo que dicen ahora? De que la escuchen. A ver, para la gente que no se lo crea, ¿vale? Yo tengo aquí la prueba. Padre Fabio, va a salir usted en la tele. Y nada menos que en el campo es vida. Que coste en acta, que es verdad. Bueno, esto está ya, ¿no? Ese está ya, mamá. Tarea completada, dehesa bendecida y experiencia religiosa para el recuerdo. ¡Aleluya!